Música El establecimiento de praderas ornamentales y también plantaciones naturalistas como una alternativa al tipo de jardinería que se está haciendo ahora en las zonas verdes urbanas y como este tipo de actuaciones pueden ayudar para que sean más sostenibles. Todavía hay muchísimas extensiones que hay céspedes, entonces el mantenimiento del césped consume mucha agua, consume muchos recursos, se lleva una partida bastante importante del presupuesto que tiene la jardinería urbana. Este tipo de jardinería está muy influenciada por los países del norte de Europa, pues allí tener césped es algo muy normal y casi que se mantiene solo. Una alternativa es el uso de praderas ornamentales que son comunidades herbáceas que se diseñan de tal manera que tienes una floración muy prolongada. Entonces son interesantes desde el punto de vista estético porque durante unos meses vas a tener muchas flores y eso hace que a la gente le guste y por otro lado su mantenimiento es mucho más sostenible. Esto es bastante importante porque no quiere decir que porque se utilicen praderas ornamentales vaya de entrada a priori sean más sostenibles, porque claro, si nosotros utilizamos especies que necesitan mucha agua y un mantenimiento muy elevado, pues seguimos manteniendo el problema. Entonces lo ideal y lo útil y a lo que nosotros deberíamos tender a hacer es hacer una buena selección de especies que sean autóctonas, que sean nativas y sobre todo que sean nativas a nuestro entorno. Y así también evitamos el trasiego este de planta de un lugar a otro con todo lo que conlleva de introducir nueva genética en poblaciones y de especies invasoras. Yo soy muy optimista, muchísimo, y entonces yo creo que vamos por el buen camino. Y hay paisajistas, gente profesional que se dedica a esto, que ya en sus jardines están incorporando las praderas ornamentales, sino también las plantaciones naturalistas. Así que se están haciendo en jardines privados bastante, se está apostando por esta nueva tendencia y queda el gran salto a los espacios públicos, a la jardinería pública, que como siempre es más complicada de gestionar. Por ejemplo, donde conseguir las semillas para hacer estas praderas, hay que pensar que durante el periodo que tiene la floración son muy interesantes, son muy bonitas, muy atractivas, pero hay una época que no va a tener floración y en nuestro caso hay una época que va a estar de color marrón. Hay que aceptar que tu parque al que tú vas durante una época del año va a estar marrón y no va a estar verde. Y bueno, pues ahí es donde hay que trabajar y educar.